Filipenses 2 del 4 al 5 Deje que cada uno de ustedes estime y vea y se preocupe no solo por sus intereses, sino también cada uno por los intereses de los otros. Ahora, eso no dice que no puede preocuparse por sí mismo, dice no solo estén preocupados por sí mismos, sino preocúpense por otras personas. Dejen que esa misma actitud y propósito y mente humilde estén ustedes que estuvo en Cristo Jesús. Dejen que Él sea el ejemplo en humildad. Ahora, la humildad tiene que venir antes del comportamiento abnegado. Porque si no tenemos una mente humilde, entonces pensamos que estamos por encima de los demás y que ellos siempre deberían atendernos y servirnos. Nosotros no podemos servir porque nos sentimos menos que los demás. Y debemos entender que si no pensamos que somos mejores que los demás, nos daremos cuenta de que somos todos iguales. Solo porque alguien no puede hacer lo que usted puede, no le hace a usted mejor que a ellos, porque le prometo, ellos pueden hacer algo que usted no puede. Así que le preguntaba a Dios, ¿Cómo esperas de mí que confíe que un hombre pueda cuidar de mí después de lo que me hicieron? Y Él dijo, no te pido que confíes en el hombre, te pido que confíes en mí en cuanto al hombre. Vea, Dios puede controlar personas, pero nosotros no. Así que he aprendido mucho acerca de esto. Dave me ama y quiere cuidar de mí y Él sí toma decisiones que son para mi beneficio. Y Él quiere que tenga en realidad todo lo que quiero. Él me dice a menudo, yo solo quiero que seas feliz. Solo quiero que seas feliz. Si quieres un perro y si te hace feliz, compra un perro, si quieres lo que sea. Solo quiero que seas feliz. Bueno, me tomó años para realmente entender que alguien más podía en realidad querer que fuera feliz. Pero vea, así es como se comporta el amor. El amor quiere que la otra persona sea feliz y se sacrifica a fin de que esa persona sea feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!